Un placer presentarlos con ustedes, una leyenda, un hombre duro, un hombre aguerrido, dispuesto a morir en el cuadrilátero y ahora tendrá que defender su máscara frente a dos grandes talentos, hijo del fantasma y Psycho Clown. Le damos la bienvenida, que bueno que ahora sí tendrá esa oportunidad de demostrar con hechos todo lo que ha dicho. Aquí está, ¡En la Paz! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso para recibir a este hombre, norteño de pura cepa, polémico! Se han dicho tantas y tantas cosas y él ha declarado muchas otras tantas a favor de su máscara, de su prestigio. Así que, ¡Bienvenido a The Park! ¡Estamos de verdad sorprendidos!